Como el cóndor Dedicado al poeta Samuel Lillo, cantador de una raza Era el gigante altivo de las cumbres, era el cóndor más bello Muy negro su plumaje, blanco el cuello Dominaba inquietas muchedumbres de cóndores temidos Era el más grande, fiero y sanguinario A la fiera asustaban sus grasnidos Y los ganados viendo al temerario lanzaban ondas, quejas y gemidos Y sus dos grandes alas de corsario semejaban dos velas de un gran barco Puestas en el mástil formando un arco Llegó un día en que aquel gigante cóndor Que de altiva cumbre era monarca Entre lazos ocultos quedó preso Y toda la comarca alegre comentaba aquel suceso Pues el cóndor, más grande y más temido El que hacía temblar con sus grasnidos Que perdiéndose al aire hacía galas Estaba ya casado y malherido En sus dos negras y potentes alas A la ciudad vecina fue llevado Preso en jaula de acero bien forjado Y fue de ver al cóndor, al gigante de las cumbres pletóricas de hielo Sintiéndose pequeño, no como antes, cuando era libre rey de la montaña Cuando podía alzar potente vuelo y las fieras herir con fuerza y maña El brillo se perdió de su plumaje Y ensuciose lo blanco de ese cuello Que lo hacía en el rey más limpio y bello Que lo hacía en el cóndor más salvaje En la jaula sentía honda nostalgia De cumbres, de boscajes y de sol Y soñabase libre Que sus alas lo llevaban a nubes de arrebol Soñabase temido y altanero Soñabase más fuerte, más potente Soñabase volando muy ligero Soñabase más joven, más guerrero Tener soñaba un sol sobre la frente Más, después despertaba el desengaño Sentíase extenuado Y en vez de ser el cóndor altanero Sentíase cobarde derrotado Y en vez de ser temido y cruel guerrero Gigante y osado Sentíase más vil, más prisionero Y nostalgia sentía de llanura Donde poder batir, pronta, ligera El ala aún robusta, aún nadiera Y llegar a escalar la inmensa altura Para olvidar así su honda amargura Veloz perdiéndose en la azul esfera Como el cóndor gigante de esta historia Me siento prisionero Y ansío extender mis alas al tanero Para alcanzar la esfera azul La gloria Y también como el cóndor extenuado Ansío huir de la jaula a las llanuras Para extender mis alas Luego osado Escalar con mis alas las alturas Gracias por ver el video ¡Gracias!